Vamos a jugar en el tablero de ajedrez más pequeño del mundo. Este soy yo con Fran, antiguo alumno y ahora gran amigo al que quiero convencer de que a todo el mundo le encanta jugar con las miniaturas, así que ¿por qué no jugar hoy al ajedrez de miniatura? Claro, compré el tablero y pregunté ¿es posible jugar partidas con él? ¿Y qué me contestaron? ¿Qué sería incómodo y difícil jugar? Trataré de demostrar lo contrario, pero vayamos al principio. Hola amigos, hoy estamos para hacer un vídeo totalmente diferente y como estáis viendo tenemos un invitado sorpresa, Fran. Y tan sorpresa, ¿no? O sea, no lo salga ni yo, pero bueno. Exactamente, ¿por qué? Porque Fran todavía no sabe lo que va a suceder. Totalmente, o sea, no sé nada. De hecho, estoy nervioso precisamente por eso, porque no sé nada. Claro, y Fran, aquí, en el día de hoy, van a ocurrir cosas. Lo primero va a ser jugar una partida de ajedrez, pero este no va a ser el tablero en el que vamos a jugar. Bueno, pues la primera sorpresa. Entonces, voy a retinar este tablero, porque hoy vamos a jugar... ¿Me puedo crucificar? Sí, 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 vamos a jugar... Ah, verás. En el tablero de ajedrez más pequeño del mundo. O sea, pero tú has visto mis dedos, o sea... O sea, ¿tú has visto que mis dedos es como el tablero? ¿Estamos aquí listos? ¿Tú estás listo para la partida? Bueno, si quieres empezamos cuanto antes. Mucha suerte. Mucha suerte. Es que es un magnética y se me va el otro peoncillo. Claro. Uy, comienzas con E4. E4. Estoy agresivo, ¿por qué haces? Ya que tengo... A ver... Pero me voy a poner a la vez, espérate. No, 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 solo uno. Bueno... Te tengo que hacer mi defensa favorita, a ver. Espera, es que... Ahí. Ahí. Es que como son magnéticos, porque si no fueran magnéticos, lo veas tú... Escúchame, los peones son más o menos fáciles en movernos, pero el caballo ahora... Pues te moveré solo los peones. No, me va a hacer... Mira, me va a hacer G6. Pero los dos a la vez no pueden mover. Bueno, ya, hasta ahí llego, pero... Bueno... Querido Fran, te veo pasando grandes dificultades, y la partida se puede hacer muy larga, sí. ¿Te parece que usemos unas pinzas para mover las piezas? Buena idea. Lo tengo todo milimétricamente pensado. Me agresa el cerebro. ¿No más? ¿Tienes que? ¡Guau! Sí, porque no me como has estado de escuadrón. Espera, mira. Yo sabía que quería mover un caballo, pero no sabía jugar. No, 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 no. A ver. A ver. Ahí. Sí. Pero, es que se te queda pegado. Tiene un poco de imágenes esto. Es que el imágenes lo tienen las piezas, esto, ¿no? No, no. No, no. Vale. Es de raíz importante. Le voy a jugar. Se me quedan pegados. Se me quedan pegados. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver. A ver. Yo he pensado que podía ser problemático moverlo con unas pinzas metálicas. Entonces traigo preparado, he pensado en todo, unas pinzas de plástico. Unas pinzas de científico ¿Qué te parece? Mucho mejor Porque son magnéticas Hombre, parece Gracioso Cuanto menos ¿A quién le toca? ¿A mí? Madre mía, espérate A ver A ver Aunque me suena más grande Espérame Si la tocas con la mano, pierdes, ¿no? ¿Te has puesto las reglas? Algunas normas tendremos que poner Que si no... Yo hubiera puesto el caballo ¿Cómo? ¡Hack! 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 Yo lo veo bien. Hombre, que son unas dimensiones. ¡Hacky! Ah, no, que no es hacky. Sabes que hasta ahora no hemos capturado ninguna pieza, ¿no? Ahora se complica. ¡Hacky! ¿Qué se tiene que poner aquí? ¡Ay, ay, ay! Espera, 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 que se ha caído. Se ha caído. Ahora sí lo tengo. Ahora entonces ha perdido. ¿Por qué has perdido? Te lo tocamos la mano. ¿Sí? Pues como la regla esa. Eso es la regla, eso lo has dicho tú porque has querido. Hostia, es verdad. A ver. Tienes que mover a ese tío. Tienes que mover a ese tío. Tienes que mover ese tío que un sitio comió ahí. Ahí es verdad que me toca. ¡No! No te quiero más. ¡Eh! ¡Eh! ¿Eh? ¿Me he soltado y ha caído ahí? ¡Qué calidad, no! ¿Has visto? Sabes que estás a punto de caer en la gamba. Nada, te voy a ayudar. A ver si quitas peón pector. Uy, pero ayúdame bien. Te están dando ahí un besito los peones. No te caigas. ¡Eh! Ahí, mira. Mira que bien lo he puesto. Ahí, ahí. No sé si hacerte la crítica ahora. Un poquito de mal. 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 Y voy a... Mira que juega el italiano. Mira que juega el nuevo. ¡Muy! 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 ¡Chocada! No, no, te iba a ayudar. Pero, ¿qué? Te voy a ayudar. Venga tú. ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Se acaba de dejar la tapa! ¡Ceo va! ¡Ceo va! ¡No, no, no! ¡Muy! ¡Ceo va! ¡Ciao! 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 ¡Ahora! ¡Ciao! 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 ¡Ah! ¡Ciao! ¡Ciao! ¡Hack! ¿Cómo van a hacer el juego de integrado? No, es el juego de integrado. A ver. Bueno. No, al filo 1 no quería, perdón. Al filo 3. ¡Hack! 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 ¿Me vas a jugar a ganar? Me da Miquel. ¿Cuántas veces has lo que te doy a este consejero? A lo mejor 5. No, no. Pero bueno, que podemos estar así toda la mañana si quieres. Oye, pero sabes que... ¿Sabes una cosa? Estamos demostrando que sí se puede jugar, claro que sí. Con unas buenas pinzas se puede. Con unas buenas pinzas de plástico. De plástico. Con unas buenas pinzas de plástico. ¡Hack! ¡Implién! ¡Solverde! ¡Más desème! ¡Solverde! ¡Hack!